¡Suscríbete al canal! ¿Ves ahí la espada moviéndose de un lado a otro? ¡Pipa, pipa, pipa, pá! Como no dice nada, ¿vale? Como el que no dice nada ¡Ahí está! ¡Gimony! Yo sí, es una... Se podría decir que es una puta metralleta, ¿vale? Porque mirad, es que es una cosa muy rara ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Venga, venga! ¡Pum, pa, pum, ta, pum! Desintegra todo lo que toca, ¿vale? Pero es una cosa... ¿Qué quieres que os diga? ¡Pum, pum, 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 pum! O sea, en cierta manera es una metralleta Eso sí, como habéis podido ver Vuelvo a tener puesta Libra La habilidad de Libra Pero seguramente no tarde mucho en quitarmela, ¿vale? Porque la necesito para habilidades mucho mejores Ya sé que mucho me la habéis pedido Que las tenga puestas Básicamente para ver la vida de los jefes y tal Pero... Necesito... Las habilidades, ¿vale? Básicamente Así que bueno, vamos a ver... Guardar nave Gumi Vamos así, salir afuera Eso sí Este viaje lo... Este viaje de la nave Gumi Lo voy a dejar básicamente por el tema de... Que por el camino nos vamos a encontrar a cierto bichito, ¿vale? Y bueno De todo lo que cabe De todos los viajes de la nave Gumi que he tenido Claramente Este está muy entretenido, ¿vale? Porque no... Digamos que hay un montón de naves que nos separan Siempre nos buscan las cosquillas, ¿vale? Por lo cual está bastante guapo, la verdad Que por cierto, a ver si le doy alguna mejorilla Bueno, más que mejorilla Le meto alguna arma o algo Venga, no se ha destrozado Es que hay algunas piedras de esas que se destrozan bien rápido o bien lentas, ¿vale? A ver, es un portal para ir a... No sé Un camino rápido para ir a otro sitio, ¿vale? La verdad es que es una mierda Teniendo el fabuloso Gumi Sharp La verdad es que eso es una gilipolle Ahí está la estrellita La gran mayoría de las veces me las pego así, ¿eh? O sea, a números rojos Pero bueno, eso supongo que es porque La nave no me la mejoro Es que no me gusta nada, ¿vale? La verdad es que normalmente Me las pego la gran mayoría de los viajes Intentando esquivar de una manera que es que es acojonante O sea, de lado a lado Me pego de lado a lado O sea, a veces voy para arriba Otras para abajo Otras para arriba Otras para abajo Y así todo el puñetero rato, ¿vale? Lo que pasa es que esta, como es normal Hablando, pues te comes todas enteritas Yo al menos Eso sí, hay algunas que dan protección Ahí, estas piedrecitas Pero va a venir de perlas Va a venir de perlas Quiero vida, quiero vida Bueno, da igual Si ya, creo que nos encontramos ya A monstruo Que muchos me dijisteis que Si me gustó el mundo de Aladín El monstruo me gustaría Sí, sí Me gustan los mundos liosos Lo que no me gusta son los mundos laberintos Chungo raros, ¿vale? Que todas las salas son absolutamente iguales Me costó Dios no sabe cuánto Memorizar Y espérate tú Que para la guía A ver si encuentro el camino, ¿vale? Porque vale De cierta manera Es sencillo el laberinto Una vez te lo juegas Es sencillo, tal, pascual Pues es que son absolutamente Todas las salas iguales Y luego la gran cantidad de bichos Que salen en el interior De este jodido monstruo Que yo no sé qué coño come En serio Para tener semejantes bichos dentro, ¿vale? Hostia Mierda Hostia Joder Estas naves son kamikazes Ahí estamos Navigumi La verdad es que algo que sí que podría ponerle Son propulsores Al menos para ir más rápido a los sitios Por lo demás Venga, monstruo Pues cómeme Que por cierto me recuerda Me recuerda a la bowl De One Piece ¿Qué es eso? Es una cosa negra Aproximándose muy peligrosamente Vaya, es enorme Es enorme La verdad es que es hora Cuando dice eso Tiene otro significado No No me estiréis al cuello, ¿eh? Lo digo de broma Miam, miam, miam Cómeme Miam, 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 miam Es una bellena gigante Mmm Interesante Es monstruo Es una bellena tremenda Y muy maliciosa Miliciosa o maliciosa Oh, Dios santo Sala, sácanos de aquí Uy, sí Uy, sí Sácalos, sácalos ¡Es demasiado tarde! Demasiado tarde Va a tragarnos No, trago Eso sí Aunque sea un laberinto de Que para mí sinceramente Es que es Una sala igual que otra, ¿vale? Es que es muy confuso Pero al fin y al cabo La dificultad no es mayor, ¿vale? Los bichos son muy facilones Además los hechizos Que hemos ido adquiriendo Anteriormente Pues nos dan Esa Esa Pequeña ayuda, ¿vale? Para poder matarlos Véase el hielo más O plus Como queráis llamarlo Y aquí vienen los recuerdos De Sora Muchichual Ay, sí Va para rato Porque esto se pega Tela Entonces si paso de leerlo Porque Claro que sí Es importante Conservar la calma Pero en medio de la situación Mantén la calma ¡Imposible! Es que encima no pone Ni música Ni nada Eso sí Riku prefiere Encontrarse A un monstruo Que a una jodida puerta Bueno Llama una ventana puerta Es una cosa Ah, vale Caramba Pues te quedan desaventuras Sora Buen bichito En serio, tío Yo ¿Por qué les hace los ojos así? Es que Parecen yonkis Esas niñerías Si es que encima No sé si es algo Que es el sonido ¿O no? Yo juraría Que esto tiene sonido ¿Vale? Sí Oigo Cosas Sí, como rugidos de estómago Sí, claramente estamos Dentro de Laboon Yo es que la tengo que llamar Laboon Es que se parece, coño Bueno, menos No tiene las cicatrices Esas en la cabeza Pero Es que no sé Monstruo Joder, no le podían haber puesto Un nombre más Menos agresivo Sinceramente Sí, yo creo que también Nos ha tragado Qué cojo eres Qué grande No sé si como mora Hombre, Pinacho Es oye, intentar O sea, intentar oír Lo que dice Donald Es imposible O sea, es que Es una manera de hablar Muy rara Monstruo 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 Otra cosa no Pero esa musiquita Oh Se me va a meter Hasta el cocote Se me va a meter Ya verás Pero bueno, vamos allá Tenemos que ir a donde está Pinochillo Eso sí La gran mayoría De los cofres Que hay ahora Para poder coger Se necesita El salto Que además nos lo dan Como forma Gratuita O sea, nos da Gratuitamente la vida Su cumbi Un tanto grande Pero sí Su cumbi Acostumbrado A coger miedecillas así Estamos jodidos Geppetto Geppetto Para que ahora me pregunto Cómo cojones Ha llegado Pinocho Hasta Monstruo Tío, pues estaba En la tienda El accesorio Hombre Ha chorizado un poquito Por ahí Pero Cosas de crío ¿Verdad, Pinocchio? ¿Pinocchio? 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 ¿Pinocchio se fue de viaje? Y Pinocchio me va a poner Las cosas difíciles Que eso es lo que me jode más A ver, vamos No utilizo ninguna habilidad Ni nada Sí, bueno Vamos a buscar a Pinocchio ¡Pinocchio! Vientre 1 J6 ¿Vale? Tela Tela maninera Eso sí La música es que no podían Haber escogido una peor Tío ¡Pinocchio! ¿Pinocchio? Esto es como lo de gorrila Y ahora es extraño Ahora no tiene los ojos de fumar ¿Por qué? ¿Por qué me hacen estas cosas? Venga, cabrón Que eres un cabrón Se me van a tener que ir buscándolo Por cada vientre Bienvenidos al laberinto En que la verdad es que estos bichos Los odio con toda mi piñetera Porque son fáciles Dan buena experiencia Pero Puedes matar a todos De repente De una manera acojonante Y entonces se te escapa uno Y le da por teletransportarse Pim pam Pim pam Entras en un modo Ragué Extraño La verdad Así que Más que nada voy a ir Limpiando las habitaciones Quieto ahí Venga, quieto No Hostia No sé que le ha dado Pero bien Bien por él A ver Hielo Hielo Tomamos algo La verdad es que con estos bichos Merece más la pena tirar Dos hechizos de hielo Y a ver ¿Qué cojones anda suelto por ahí? Hombre Los bichos que se teletransportan ¿Cómo no? Jo Madre Madre del amor Hermoso Eso sí Otra cosa no Pero aquí los bichos Si no te salen 15.000 Chaval Ya sé que me repito Montón Pero es que lo tengo que decir ¿Vale? Omnieter Bueno La verdad es que Un solo les doy O sea Normalmente Es que Lo voy a enseñar ahora Es que siempre igual Mira Todo Ethers Ala Ala Y normalmente Se los doy a A Goofy ¿El por qué? Porque tiene una preciosa habilidad Que te da Por uno de PM De él Te da Tres a ti ¿Vale? Y bueno Eso en circunstancias Pues es muy bueno ¿Vale? El problema es que Cuando le da a Donald Por spamear Tontamente Porque es que spamea El skill ese Bueno El hechizo ese de De gravedad De una manera Que es que aburre ¿Vale? Lo que hay que admitir Que se agradece Porque A los bichos campanas Se los encierra En En la gravedad Te dan puntos De experiencia Extra ¿Vale? O sea Se nota Se nota Y se agradece La verdad Lo menos que Para coger los Es que para coger los cofres Voy a tener que matar Chale Otro de esos objetos Que no utilizo mucho Y la verdad Es que los tendría Que utilizar Bueno Los chales Y tal Los utilizo Normalmente Para farmear Bueno Los utilizaba Para farmear Ahora digamos Que ya no farmeo O sea Levear nivel Y todo eso Tontería Y ahí Y ahí Donald De vez en cuando Tira algún skill Que merece la pena Míralos Es que ya empiezan En serio Que si los pillas Vale Pero Como se te ponga En medio del aire ¿Qué haces contra él? Nada Porque es que no puedes Hacer nada Y bueno Bienvenidos a La racha De saltos Que no sé yo Si me van a salir bien Bueno Vamos a intentar Vale Acordaros que los saltos Bueno Entre la camarita Y Y el juego Que no sé No están muy bien diseñados Las plataformas Vale Y yo creía Que no había un juego Que superase De torpeza De plataformas A los Zelda Vale Pues tela No me encontré Eso sí Nos vamos a encontrar Estos barriles Que no sé Si los hemos encontrado En algún momento Pero eso sí Cuando les da por saco Bueno Cuando les da por ahí Vale Explotan Y te meten unas leches Que te dejan mirando Para ahí Pero normalmente Son enemigos Muy fáciles Muy Pero que muy fáciles Y esto La verdad Es que no sé Llegaré desde ahí Vamos a intentarlo Vamos allá Y No Puta cámara Uy Por los pelos Ahí Eso sí que se agradece La verdad Esto es para algún jefe Que me resulte Muy difícil Me vendría De perlas Ahora la pregunta Del Euromillón Joder ¿Qué puerta Me he metido yo? Ah vale Si he bajado Por ahí arriba Y ahora me tengo Por ahí Es que ya os digo Es una cosa Muy rara esto Vale Na 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 Ah Lo has dicho Encima la cámara Venga Venga Que no se teletransporte Mierda Se teletransporte Bueno A la caza de brujas Con él Uy Tío A menudo Hostia Se ha llevado Donald Eso sí Tengo tan cheto A los personajes Que hasta Donald Los golpes Más tremendos Que le puedan Llegar a dar Y El cabrón No muere Vale O sea Está bastante bien Míralo Ya está Ya está Ya está Teletransportándose Ay Dios Salgo Ahí Eso sí Eh Cuando estaba preparando Conseguía la habilidad De guillotina final Y Todos los que sepáis De que Es la habilidad Sabréis enseguida De que Jeje Jeje Podré unear De mala manera A estos enemigos Vale De un combo de tres Joder Ala Mapo saco Lo bueno de estos bichos Los bichos gordos Es que tienen Una buena cantidad De Platines Pero el problema Es que también Platines No es que necesite Vale Como podéis ver Tengo unos 14.000 O algo así Claro Esto sí Voy a intentar No romper Los barriles Que los necesito Para llegar a cierta zona Vale Ya está Ahí Si les puedo dar Venga Antes de que les dé Por explotar Mierda He roto el barril Bueno Espérate Que por la parte de abajo Es verdad Que no me acordaba Joder Me cargo los bichos Caminar De mi golpe Puta Tres deseos En serio La tres deseos Es Un arma Genial Eh Cojones Ala Venga Bájala Baja tío Ahí Menos mal Se me llega a quedar ahí Bugueado Bueno bugueado Se me queda ahí Haciendo el tonto Y Acabamos Rotundamente Vamos Y más bichos Que raro Señores Que raro Madre del amor Madre del amor Hermoso Menos mal Estos bichos Son Muchos reciclables De otros mundos Y son tremendamente Fáciles A ver Abrir Ahí está Y ahora Me va a costar tela Eso si no se rompe Porque ya sabéis Al lanzar los barriles Puede pasar aquí Mil cosas A ver Quizás si lo alzas Bien Aleluya Gracias Ay Dios Casi le doy Contra la pared A ver Ahí Alzar What Goofy Tampoco levantan el barril Y justamente se pueden asaltar encima A ver Ahí Perfecto Nada Crisis solucionada No hay problema Y esto básicamente Es para llegar a este cofre Y ese cofre de ahí No podré llegar hasta que tenga el saltito ¿Vale? El saltito que te dan exactamente En este Además en este mismo mundo La verdad es que no sé si llamarlo mundo ¿Vale? Porque si Puñete lo he dicho Pero sí Para no perderme Y no confundirme Lo voy a llamar mundo Vamos a Y A ver Porque ese barril No lo tengo que destruir Que me acuerdo la otra vez Que lo destruí Y me perdí de una manera acojonante Porque es por ahí Por donde hay que seguir ¿Vale? Ahí los sin corazones Encima sin corazones Cebaos Porque están cebaos ¿Vale? Están Son más grandes que los anteriores Ay señor Si quiero coger Coger los dos cofres Voy a tener que matarlos Si quiera o no Joder Encima van saliendo a su ritmo ¿Eh? Le toman su tiempo ¿Eh? ¡Hala! No, madre Que me salió ¡Hala! Eso sí ¡A joder! Ahora han salido todos ¡Hala! Eso, eso, eso ¡Ja, ja, ja! Si se pegan así Yo no me quejo ¡Hala! ¡No me quejo nada! Ya están Ya están Ya están las putos bichos Campana curando Y menos mal Que me los cargo De un golpe Gracias a la 3 de ceja Porque si no Ay señor bendito Señor bendito ¿Qué? Va ¿Paréis de salir ya De una puñetera vez? No sé, eh Si queréis ¿Qué cojones? Pero primero Me va a cargar A los fechos campana Ahí Le ha metido En gravedad Que de vez en cuando Merece la pena Que meta la gravedad Pero la verdad Es que no me gusta Nada Porque me gasta Toda la pu... Bueno Se repele Bueno, se repele Ay, me acabo de decir Eh... Se come todo el PM De Guf Porque claro Le da por spamear Tontamente Y el cabrón Pues se come todo El PM que da Gracias a la habilidad De Guf Pero bueno Por lo demás Normalmente me suele dar A mí Preferentemente me lo da A mí Pero... Raro Omnieter Perfecto A ver Vamos a abrir este Y ahora muy atentos A esta habitación ¿Vale? Digamos que para llegar A esta habitación Hemos llegado Se podría decir En línea recta ¿Vale? Pero hay que subir Ahora por este Justamente por este Barril Y así llegamos Pues al País de las maravillas Vamos a matar Antes a los bichos Me cago en la leche Los bichos De las narices Mira ya están Ya están Ya están tocando Las narices Uh-huh Ahí los he pillado bien ¡Ay! Me cago en la leche Que me ha fijado ¡Ay! Guillotina final ¿Sabéis? ¿Sabéis lo malo De esto De la guillotina final? Que me voy a volver A quitar la habilidad De... Bueno ya lo haré Luego La habilidad de libre Pero bueno Ya sé que muchos Me los pedís Lo intentaré tener Para... Para los jefes ¿Vale? Pero no prometo nada Porque siempre se me olvida Se me olvida Vale, fíjala Que hay que decir Que tiene una voz Joder ¿Qué le haces eso? ¿Qué le haces eso? ¿Qué le haces eso? Se mete en sus asuntos Pero es que Le interesa que sigas En una pieza Y como no está ahí Pinocho Eso sí Nos la lía ahora De una manera que... Bueno, que cabe decir Lo típico ¿Cómo es que la espada Lo hizo? Uy Raro ahí Pero nada más Antes de llegar Al jefe Nos dan aquí Aquí está el portal Para guardar Y para abastecernos Hasta no poder más Pero el jefe Y posiblemente El final de esta mazmorra O sea, mazmorra Zelda señores Zelda Se me cruzan los datos A veces Así que nada Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar, suscribiros Y esas cosas Y todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós ¡Ah!